La Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Salud de Cincelejo diariamente supervisa si el comercio está cumpliendo con los protocolos para funcionar durante esta pandemia, pues Vanessa Quintana, directora de calidad de la Secretaría de Salud, indicó que se han cerrado 228 locales comerciales por abrir sin las autorizaciones establecidas por el Gobierno Nacional. Muchos establecimientos han abierto sin el debido permiso municipal solicitado, más que todo. Hemos encontrado también que no cumplen con el pico y cédula, que ha sido una de las fallas más grandes que hemos tenido. La directora de calidad recordó que todo establecimiento que pretende reactivar labores debe presentar ante la Administración Municipal registro de Cámara de Comercio actualizado y el registro en Excel de cada uno de sus empleados. Una vez son diligenciados estos documentos, son verificados por Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Salud y posteriormente recibirán un correo de apertura. Se les exige además el cumplimiento de las medidas de higiene, tales como el uso adecuado del tapabocas, lavado de manos permanente y distanciamiento social, todo esto con el fin de prevenir la propagación del coronavirus.